las grandes ligas la mld le pide perdón a los meses de new york por equivocación de uno de sus árbitros gracias señores por ser parte de esa gran familia que dios les bendiga la major league baseball pues le ofreció unas disculpas a la organización de los meses de new york después de que un árbitro el árbitro del plato le diera un strike a jeff mcneill porque pitt alonso tardó demasiado en volver a la primera base durante el partido de este jueves pasado esto lo dijo el viernes el manager boxer worker según mike pugman del new york times pues señores los más los meses de new york dijo que la mlb también aclaró que el árbitro el árbitro del hombre larry pues no debería haber sancionado a mcneill con un strike de acuerdo con las nuevas reglas establecidas para acelerar la duración del juego para cuando pitt alonso llegó a la primera base a la tercera base pues había otra versión pues los oficiales de la liga querían asegurarse de que todos fueran que todo estuviera bien así que le pareció que él había faltado a las reglas y por eso sancionó algo que fue totalmente absurdo este strike que vimos boxer worker dijo que la liga dijo que los jugadores serían advertidos en el futuro si tardan demasiado en regresar a la base agregó que lo que hizo la jugada que la jugada fuera aún más confusa fue que él él el árbitro de home play le dijo alonso que él no era la razón por la que magnil recibió un strike entonces todavía más confundió este asunto cuando entonces no se sabía cuál era la situación así es que es así es que pues esta razón dio pie a que pues la mlb pidiera perdón a los meses de new york por eso señores bueno una de las cosas a favor de la mlb que puedo decir es que estos están considerando ver cualquier situación que tengan que mejorar o están no están cerrados a cualquier situación que haya que hacer para mejorar esto y en eso yo estoy de acuerdo porque eso te da un le da un punto de referencia a uno para entender que ellos no están cerrados y es que la mlb repito le pide perdón a los meses de new york por este error que cometió uno de sus árbitros en el juego de los meses new york que empezaron en la florida de este new york y florida esto sucedió en ese juego señores antes de continuar quiero por favor agradecerles que se suscriban y por favor háganlo denle like al contenido es gratis y les recuerdo que estamos todos los días a las 7 de la noche ahora new york en vivo gracias señores por estar ahí con nosotros que dios les bendiga no